Hola. Parece fácil. Hasta un loro puede decirlo. ¡Hola! Pero cuando dices hola, también le estás diciendo adiós. ¡Hola! Hasta el gesto es el mismo. Cuando dices hola a Movistar... ¡Hola! Dices adiós a ver lo mismo que todo el mundo. Así que di hola a encontrar siempre algo que te guste. A ver tus series donde a ti te dé la gana. Y a tener todo el deporte. ¿Qué se dice? ¡Hola! Di hola al fútbol, al golf, al tenis, al básquet, al curling. ¿El curling? Sí, ¿por qué no? ¡Vamos! Di hola a lanzar lo que quieres ver. Y a poder parar un directo para comer, por ejemplo, la pasta al dente. Venga, ha llegado el momento. Di hola a Movistar.